Cuéntanos exactamente qué es la hipertrofia prostática. Pues la hipertrofia prostática es un proceso que tiene lugar en todos los hombres bajo el influjo de las hormonas masculinas, principalmente la testosterona. Como en los hombres de cierta edad la testosterona ha estado más tiempo influyendo sobre su glándula, normalmente son estos hombres los que tienen más síntomas derivados de este crecimiento. ¡Gracias!